6, 7, 8, estrena sección, debuta, marcando agenda. Esta flamante sección intentará reflejar la influencia del actual mapa de medios en la instalación de la agenda cotidiana de los argentinos. Es decir, ¿de qué hablamos y cómo? Ejemplo del debut. Veamos. Estos tres canales de noticias no pertenecientes al monopolio Clarín hacen cada mañana un repaso de los diarios. Momento de etapas. Arrancamos con los titulares de Clarín. Milagro y muerte en el Río de la Plata. Otra vez una salidera. Motochorros balean a una embarazada y hay conmoción. Y allí tenemos la primera plana de la nación. Un millón de clientes deben pagar las uvas de luz y gas. Allí tenemos la primera plana del diario Crónica del día de hoy. Cerramos la etapa de Crónica y vemos los titulares de Popular. Momento de etapa de Olé. Repasamos los títulos de los diarios Clarín de hoy. Dicen su tapa. Motochorros balean a una embarazada y hay conmoción. Otra vez una salidera. Vamos a la etapa de la nación. Un millón de clientes deben pagar las uvas de luz y gas. Repasamos los títulos. El título Crónica para su entrega de este viernes dice. La etapa del Popular dice. La etapa de Olé con todos los deportes. Me voy a ver los títulos de etapa del diario Clarín, dale. Vamos ahora a recorrer la portada del diario La Nación. Vamos a los títulos de etapa del diario Crónica. Allí vamos a compartir la portada del diario Popular. Vamos a conocer la portada del diario Página 12. Analicemos. Uno. Todos arrancan con los diarios opositores Clarín y La Nación, dueños de papel prensa. Dos. Los tres canales ignoran a Tiempo Argentino, El Argentino y Buenos Aires Económico. Y solo Canal 26 muestra la portada de página Diario de Perfil Progresista, a diferencia de los otros exhibidos más derechosos. Ahora bien, en su edición de hoy Tiempo Argentino da cuenta de esta importantísima noticia. Pérez Esquivel escribió una carta abierta a los Noble Herrera. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera que presten atención a sus conciencias y al clamor del pueblo, y se sometan a los trámites que sean necesarios para conocer sus verdaderas identidades biológicas. La verdad muchas veces suele ser dolorosa, pero siempre es sanadora, del cuerpo, el entendimiento y el espíritu, siendo reparadora para la sociedad a la cual pertenecemos. Ustedes no eligieron lo que están viviendo, pero puedo decirles que, para el presente y futuro de sus vidas, es necesario derribar los muros de la intolerancia y lograr el derecho de cada uno de ustedes y la reparación jurídica y social al pueblo. Esta información no es reflejada por los demás matutinos ni por los canales de cable que seleccionan cuáles diarios leer y cuáles no, como recién exhibimos. Nos preguntamos, ¿existe aquí una discriminación ideológica? ¿Los canales de noticias segregan a los televidentes de opiniones contrarias a los matutinos hegemónicos y afines a los diarios ignorados?